Pastoral, a seguir hacia adelante, amén. Vamos a seguir cantando otro canto más para la gloria al Señor. Esta alabanza dice, temprano yo, de madrugada, mi alma te anhela, para ver tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios día a día? Amén. Este canto del Señor, por gracia, nos ha permitido grabar y vamos a cantar este canto con todo el corazón. En los momentos difíciles, eres humanita, pequeño duro, el Señor ha estado creciendo y va a seguir estando porque eres viento de sus promesas. a su nombre dice que eres viento de sus promesas. A su nombre es viento de sus promesas. que eres viento de sus promesas. A su nombre es 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 viento de sus promesas. ¡Adiós!